Miguelito Vivo con Chico Trin Vivo con Chico Plata Ahorita mejor ni le hablemos Porque no vaya a ser Quien la agarre con nosotros Está bien enojado Ahorita mejor ni le hablemos Que no vieron policía De una fraga Ahorita mejor ni le hablemos Ahorita mejor ni le hablemos Viene bravo ahorita Me vale lo que digan Ahorita mejor ni le hablemos Ahorita mejor ni le hablemos Bata Kor Ahoritas mejor ni le hablemos Dice ¿Dónde es? Pues sí, bien feo, bien feo el agarró. ¿Nos? Bueno, pues sí, bien feo el agarrón. Así, con la ciengera de alcanza, La ciengera de alcanza y a la ciengera de alcanza. La ciengera de alcanza para a la ciengera y a la ciengera de alcanza. Esa es la ciengera de alcanza. ¿Dónde qué le pasa a él? Andado trabajando todo el día Y andado meditando Si ir a los bailes ya no O ir a la playa ya no Porque todo hasta chino De mierda pues No hablan solo cosas sino cosas malas Pues ya me entienden Hasta verga aquí pues me entienden Tengo que tomar una decisión Si Ya no acompañarlos pues A baile o a la playa Es que la gente No entiende que esta mierda Es un show pues Eso es lo que le estaba diciendo yo a ellos Igual yo lo mismo Cuando yo vine lo mismo le dije A mi me han hecho pedazo bastante Allá en la playa Y yo lo suerbo De no ir mejor Para que no se interese mal un camino No pero es que vos Vos lo has dicho Vos por tus pies Vos por tus pies no vas Porque esta fregando No yo puedo ir también Pero me voy a tentarme La gente empieza que yo Me queda estar haciendo el vuelco ahí Hay veces que dice que yo Andaba bolo No hay marihuanado A ver que pasa O por sobresalima No es eso Si uno va a la playa A divertirse A alegrar el ambiente No voy a ir a opacar la situación Si no hay ese tipo de show Acuérdate que no hay alegría Yo todo el tiempo Me he ha captarizado Por ponerle ambiente A alegría Al baile Al baile Y a los lugares donde yo voy Bueno con ella estuve saliendo varios Varios tiempos Pues más de un año Un año no sé cuánto Y lo mismo pues Y no sé por qué la gente no entiende Son sordos Son No sé qué puta Son burros Pero Tienes que entender Que todo lo que se hace Es un show pues Ya sea en el baile En el rey O ya sea en la playa O lo que sea Pero No sé Te ha afectado Muchamente No sé Cómo hay que Hacerlo entender Pues Y por no Sacarlo Mire Yo soy ofensivo Mire Yo soy calmado Estoy tranquilo Pero Pero Siempre he tratado De respetar a la gente Que está atrás de los canales De la gente que No sé Que la gente que está Allí Oyendo Pero Hay veces Que a uno Los Los topas De cuerda Y Tienes que sacar Yo iba a sacar un video En mi canal Pero no Porque Aquí Ustedes tienen más gente Ustedes Lo van a ver más gente Y quiero que sepan Que Toda esta mierda Es un show Pues Todo lo que hace Es un show Lo que uno va a hacer En el baile Si yo bailo con todo Si yo me divierto Es porque la gente Que grabe Se divierte Y la gente vea Pues Mire yo Yo he pensado Como le digo No No retirarme Porque es mentira Uno que se va a retirar Es mentira Pero por lo menos No ir a los bailes Ir al baile allá Para no dar mal Si ellos creen Que es mal espectáculo Si es que es algo Malcriado Lo que uno hace O lo que uno dice Vaya mire Yo le voy a decir una cosa Yo siento que usted No se va a limitar A ser feliz usted A hacer lo que usted le gusta Por lo que la gente habla Mire aquí A todos nos comen A toditos Aquí nadie se libra De un mal comentario Estaba una persona diciendo Hoy Yo no soy del parque Yo era del parque Ya no soy del parque Cuando se ha valido del parque Se ha hartado del parque Se llenó las bolsas A bolsillo lleno Tiraba tapitos para arriba Hasta carros compran Y hoy dice que no está el parque Que ya no viene al parque Ya no graba en el parque Después que comió Se valió de los bailarines Habla de la gente Habla de la gente Oye mi chico Plata Le voy a dar un conteo Porque yo te entiendo Lo que vos estás pasando Yo creo que la Silvia Ya pasó por eso Yo pasé Ya por eso Y sabes que te voy a decir Si vos Le das valor A lo que dirán La gente Mierdera Y discúlpeme la palabra Y estúpida No, espérame Y estúpida Oíme, oíme Es que solo oíme Y estúpida Que solo viene a hablar Como dicen M Aquí a los canales Aquí a los A los Videos Que supuestamente Que nosotros grabamos Si vos te pones a esa mente Estás peor vos Que esa gente Y si vos te retirás Y todo le estás dando lugar A que esa gente Este valga más que vos Si Vos te tenés que hacer Valer más que esa gente Porque yo Pasé por eso Y te lo digo Pasé Que yo me enfermaba Y llegué a grabarme De mi nervio Porque yo padeco los nervios Llegué a grabarme Completamente De los nervios Que incluso Me estaban mandando Para que Yo nunca lo había ido Incluso me estaban mandando Para el psiquiátrico Y yo no quise ir Según como ya tenía Yo los nervios Por azar Pero yo no quise ir Me comencé a inyectar Gracias a la niña reina Soler Que ella comenzó A mandarme Para mis inyecciones Y aquello comenzó A bajarme Y comenzó a facilitar ¿Qué es lo que debes decir vos? Mejor ponerte palo neto Y espérame Y no miren los comentarios Porque es lo que yo hice Dejar de ver los comentarios Que lo que hablara Me valiera Y yo siempre le he dicho Lo que hablen Y lo que me critiquen Me va a valer Yo siempre le he dicho Por un lado es mejor Porque así vos Ya la mente no me está ahí La gente no entiende Y vos Seguir haciendo lo que a vos Es que la gente Nunca va a entender Nunca va a entender Hay unos que están a favor suyo Y otros que no Pero así siempre va a ser Yo he visto Yo la gente Miren Hoy andaba vendiendo Mire, gracias a Dios Ese video se ha hecho El de Un video que subió Jonas Hizo viral Y la gente lo ha visto Hoy ha visto El otro Con la tanga En el labito Mire que aquí lo tengo Miren Chico Plata Que aquí lo veo Mire que Cuando estaba vendiendo hoy Pues denle like Y si le gusta Denle like Y hasta lo ha compartido Con sus amigos Dicen Lo ha compartido Pero la gente es topada La gente piensa que Pues sí Más más que todo La gente Es buena para criticar Pero son la gente Que no ayuda Son la gente Que no colaboran Que no colaboran Pero supieran que uno es Pero yo le agradezco Oíme Y agradecerle A la gente que habla mal Sabes por qué Porque con los malos comentarios Que te hacen a tu persona Más conocidos Te hacen más viralizado Y más Y te hacen más reconocido Varón Decirle gracias Porque me da Por esos buenos comentarios Yo tengo mi frente en alto Y voy a seguir adelante No solo por tus malos comentarios O por tus malos comentarios Yo me voy a quedar Como le digo Si es lo que yo hice Mira La gente piensa que uno es aquí Vea que allá Mire Si uno Yo por tiempo le he hecho Por show Por diversión Y por todo Un es macho Donde quiera que uno hagas Si yo a mí Si yo me quiera meterme con mujeres Si yo me quiera meterme con mujeres Yo me metiera con un verbo De mujeres Si quisieran Pues Si quisiera Pero no Me quiero que comprenda Que este show Esto es show No es cualquier cosa Pero ya me tienen chido Y harto Como le digo Pero bueno Son libres De decir lo que ellos quieran Y decir lo que ellos quieran Y yo siempre Los voy a respetar Yo siempre he dicho Que he sido un respetuoso De todos los canales Nunca le faltaba De respeto A ninguna suscriptora Hasta este día Nunca Pero si Pues si Porque Por no ofenderla Pero si Pues si Y mejor no les mando un mensaje Porque yo si los vendo Yo Mire Yo soy alegre Yo soy Espontáneo Yo soy carismático Yo soy todo lo que sea Soy tranquilo Lo que sea Pero ya es un momento Que a uno Lo topan de cuerda Lo topan de Yo creo Que no son los suscriptores Aquí Los del problema Sino que son los canales Y disculpenme Los canales Que están presentes Los canales mierderos Que vienen A sacarle un contenido A unos ancianos A ofrecerle una cora O un dólar Para que hablen mierda Para después Eso es lo que pasa Yo con los canales No tengo problemas Yo soy respetor De todos los canales Yo si alguien Me dice Mira aquí Habla de una palabra Yo las hablo Yo también Yo las digo Y hay un Hablemos Un canal Que son un video Que llevan 42 mil No sé cuánto lleva No sé cuánto lleva El que te mande Por whatsapp Por whatsapp Que te mande Creo que tiene No es otro canal internacional Este es otro canal internacional Está saliendo Yo me alegro Porque yo soy respetuoso Yo soy respetuoso De todos los canales Y si usted Al entrevista Yo se la doy A nadie Mira como no Como no Que vos aquí Que vos allá Que se ha terminado Escuchar a Chico Plata Pero yo lo que le digo Que respeten Que respeten Lo que se hace en la playa Lo que se hace en el baile Todo es un show Todo es parte de la alegría Del gozo Para que ustedes Se entretengan Y la pasen bien Para eso lo hacemos nosotros Porque la pasen bien Y mire Y con hacer bromas Con hacer cosas Uno Siento que no le está faltando El respeto a nadie A nadie A nadie A nadie A nadie se le está faltando El respeto A nadie se está insultando Uno baila para que se vieta Pero si a alguno no le parece Pues no vea el video Que no lo vea Que no lo vea el video Y que no comente Si Muchos de que Unos andaban en marihuanado Otros andaban tomados Otros andaban aquí Callados Si dígales Usted ya estuvo Pero Y si lo andábamos Todo era Pues si Es que con la gente Nunca se va a quedar bien Nunca Nunca Yo quisiera ver la vida De esta gente Que critica esto A ver que estaba Yo mire Todo esto lo andamos pensando Como pasan ellas Pero mire Yo todo esto lo andamos pensando Durante Yo andaba caminando Trabajando Y gracias a Dios La gente Es bien No sé cómo decirle Bien grande Bien agradecida Bien hermosa No es como decirle Que me daban ánimo Pues Chico Plata Ahí lo vi ahí Que Chico Plata Que aquí y allá Que Chico Plata Que ahí Pero Eso es que a uno Lo anima A seguir adelante Pero Pero Como le digo No sé Si voy a tomarme un tiempo A no ir a los bailes No ir a la playa No sé No se retire Tengo que tomar Una decisión Pues Eso te ha afectado ¿Verdad? ¿De qué? La mañana Que te levantaste ¿De qué? Sí Es que ya Andaba pensando Y no es por lo que Como dice la Silvia No es por los comentarios A mí los comentarios Verga me vale Como dice aquí Me vale Venga me De los comentarios Uno sabe lo que es Uno sabe lo que tiene Uno sabe lo que es ¿Y entonces? A mí no me No lo comentaré A mí no me va Sino que Alguien que Digo así Personalmente Una cosa Este Este José Lito Me la tiene Mire José Lito Me la tiene Y yo Mire Aquí Yo Ella Me ha quedado Hasta las canas Y yo A golpe No va a llegar Con él Porque no aguanta Nada No 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 Deja ser No Hacen Ni Deja ser Que Vos Aquí Que Comportate Aquí Que La Tengo Que Te Comparte Mal Que Te Por Tema En La Playa Que Aquí Allí Que Estas Son Celos Llega Nunca Hacen Nada Llega Cuando Lo Pero Una Señora Hasta Dicen Allí Que Chico Plata Le Tiene Que Besar La Mano A Él Porque Así Pusieron Si Es Cierto En Mi Canal Está Ese Comentario Si Todos Somos Iguales Si La Diferente Cada Quien La Gente Lo Suscriptores Porque Todos Me Han Grabado Y Yo Respeto A Todos Suscriptores De Diferentes Canales Pero Como Les Digo Respeten Y Todos Que Vean Allí Recuerden Que Show Que Show Bueno En Facebook Me Vale Fiesta Porque La Gente Ya Se Sabe Que La Gente Facebook Es Dicrimativo A mí Ya Me Da Lo Pero No No Gusta Que Le Hagan Matalas Callando Por Eso Por Eso Él No Es Quien Aguanta Él Se Enoja Y Todo Eso Pero Cuando Ya Lo Come Nada De Bueno Le Gusta A A Yo Mire Yo Lo Jodo Pero Yo No Porque Yo Se Enoja Y Vaya Hacer Que Se Enoje Y Ya Uno Lo Llega Mal O Cualquier Cosa Pero No Simplemente Ignorar Esa Persona Mejor Ya Ignorarla Y Ese Enseñor Es Como Un Niño Pues La Verde Como Un Niño La Verdad Que Yo No Voy A complicar Con Él Como Le Como Le Digo Que Dios La Bendiga Pues Se Que Eso Es Y Bueno Yo Si Voy A Pensar Si Voy Al Bailo O No Voy O No Bailo Ya Sé Que Para Mí Que Siga Haciendo El Chico Plata Que Nosotros Hemos Hacido Chico Plata Ahora Alegre Este Cuya Como Se Llama Así Que Tomas Iniciativas Para Hacer Las Cosas No Hay Que Andar Lo Rogando Así Es Yo No Tengo Nada Con Alondra No Hombre Yo Le Lo Tengo No No Lo Lo He Ne y me gusta hacer las cosas que me digan y me gusta hacer las cosas que me digan porque si ella vaya si él me invita a mirar yo tengo que por agradecimiento para hacer algo para que vaya por la montaña donde ya empezamos a hacer los modelajes que hicimos pero lo hicimos por qué por qué es lo que ellos hacen por nosotros y si ya no forman por agradecimiento y más que para que la gente se divierte y se diviertan también porque mucha gente le gustó y disfrutaron pero fueron más quienes le gustó que los comentarios hay positivos diciendo que ahora vos el número uno que cada uno tiene su lugar aquí en cada uno y comprenda que todo esto lo que es aquí he hecho hecho haya este veces necesitaba una vez que le quito la 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 roxana y el pilín y el enojado y caía vaya es chon pues lo que uno hace es chon lo que uno hace aquí la gente tiene que comprender todo eso y y bueno y le agradezco que a veces tengan que ver este video y que sepan que yo los aprecio a todos los que hay en los canales yo los quiero a que hay unos que no me quieran pero yo los quiero y los respeto a todos ustedes pero no no se voy a retirar no queremos que se retire usted siga siendo el mismo de siempre y que no le importen los malos comentarios porque no no de bailar pero no pero no es usted que le pone sazón a las cosas pues la verdad que nadie no y es lo del baile les dijeron que iba a ser ayer los señores nos tocan o los rancheros o las músicas fúnebre y tocaron cumbia y ella solo baila de perreo y yo como podía bailar, no podía bailar de otra forma pero fíjese que en mí en mi vídeo hubieron comentarios que dijeron de que usted era el único el único que se había rifado en bailar con alondra y lo habían hecho bueno porque nadie porque nadie mire joselito joselito está con las mujeres así no se le andaba corriendo hay algunas también por el nuevo acto estima en la mente le dijo a aquel ayer al charly porque el charly le lo toqué uy no me toqué es que eso se pega no porque detrás de usted iba así sí con la alondra y bajar también con la alondra se pega eso tiene cabeza de camarón cerebro de camarón porque tiene el cerebro como el de camarón porque él le gusta discriminar a la persona es de diente ofendido porque fue uno de los primeros en la playa que discriminó a la alondra y la alondra que al pesar que es un hombre y que ella tiene un respeto mejor que el de vosotros así ella respeta mejor que vos delito a las personas muy tomada puede andar pero ella siempre respeta tiene mejor respeto a ella que el vos delito o delito a él no respeta a nadie él siempre discrimina a las personas él siempre se cree más que los demás y aquí nadie más que los demás todos valemos iguales no tiene que ser así todos valemos iguales pero él sí se cree porque él es el más famoso el más reconocido el más aquí el más allá esperamos que él no se retire Chico Plata porque la verdad que yo lo creo yo lo que le está pasando ahorita yo lo que lo pasé en un tiempo y lo único que yo me lo logra superar es lo único que yo me metí a la cabeza porque es suscriptora mío mi silvia no lea ya los comentarios ahí déjenme si va a ver el vídeo vea el vídeo como ustedes se mira y todo me pero no lea los comentarios porque si no de nada le va a servir siempre va a ir a dar a lo mismo nunca va a superar esto y yo ya superé eso a mí me da igual que hablen de mí yo más más halagada me siento porque siquiera para hablar mal de mí eso quiere decir que les importa en tu vida porque si ellos hablan de mí es porque yo les importa en tu vida están pensando en mí del que me van a decir que van a criticar hasta que les importa en tu vida soy interesante en tu vida y como yo venía diciendo todo el tiempo que soy interesante en tu vida por hoy dejaron de hablar cari mal de mí porque han de haber dicho este tan un interés a lo que nosotros le damos más que estamos gastando nuestro índice han de haber dicho por eso así era así debería de ser el chico planta pues si va yo lo que quiero decir que lo que quieras decir yo lo que quiero decir que me disculpen todos los positores de todos los canales de ustedes que porque yo no quise ir es por mi rodilla es bien saben que yo allá yo bailo y si la lona te hubiera dicho que quería bailar con el lado de la baila y no siempre bailado con el dulcero no es de las personas que discrimina tan varios yo no ando discriminando a nadie porque uno tiene hijos también es lo que quiero jose lista como no tiene hijos ni va a tener quizás con ella con él yo hubiera bailado bastante con él porque siempre bailado porque aquí baila con david con la casandra también con la casandra con todo baila yo yo creo que hasta con la queira baila también con la queira baila allá no bailamos también yo no a nadie con la chasquira también yo bailo con quien con la escuela a bailar entonces yo lo que quiero es que no es porque no quería ir es por mi rodilla que la tengo mala por eso es yo creo que no es porque no quiera bailar uno siempre al otro día voy a ir para que miren que yo que yo no me raro pues yo no me raro de algo que le pudiera decir a chicos plata para que se motive porque voy a tener yo creo que voy a tener más tiempo de bailar de bailar que lo que tiene que ser un toalito él se siente mal por todo lo que están hablando de él yo creo que lo que tiene que ser no le gusta a la gente no le gusta a la gente y hay que siga pero hay dejemos un toalito porque no no lo podemos obligar a él tiene que decidir también uno le va a decir mira vamos no él tiene que salir porque estaré diciendo a él se siente mal por lo que es dejarlo de que él decida pues yo lo que yo lo que le digo a él que no se sienta así que le ponga más ángel aquí le sale y por aquí le sale también ella ella ya ya tiene sus años no tiene que ser eso pero como nunca se le puede ganar él siempre tiene la razón de la vida delante siempre hay ojalá que chico plato no vaya a retirar a lo que él diga porque tampoco no se puede obligar a él pero así va a ir llegando al baile poco por poco así que estamos también fuera no hay que no hay que vencer el baile para todo pero hay que bailar vaya primero dios después va a ser un evento diferente a llegar temprano llegas temprano y qué pasa cómo quieren que lleguemos y qué tal con peluca o con el primer odio se llenó todo cambia no me te fue que estaba bien lleno estaba no está bueno que lleguen bastante muchachas que lleguen a bailar y cómo llegó usted a poner a las tres 3 como llegó hacia el azul por ese lleno que llegue bastante gente a bailar porque se necesitan que lleguen a bailar también a las que venían aquí a bailar aquí pueden llegar también allí hay gente que venía de todas las colonias y todos lados y les gustaba el ambiente yo sé que lo pueden hacer desde allí ¿vos ya te has sentido más por algunos comentarios negativos? mira yo antes me sentía mal porque ah no esperaste pero ya después ya no ya no les pongo atención ya no les pongo atención porque no se me puede enfermar yo no sí pues sí pero así son las cosas es normal para que pase al principio ¿ah? ¿a qué les pasó antes eso? ah si tiraban con todo pero vaya yo creo que tienen más gestos ya pasaron por eso sí no te digas no eso y ojalá primero dios este chico pero que feo eso de Joselito siento yo que feo eso ojalá que entienda y sí la verdad es que sí porque no tiene que ser así aquel vaya este es cierto que este quiere dar a respetar va ajá que dice que este la alondra le falta el respeto que lo quiere besar pero lo besa aquí mira no es aquí no le besa la boca es un show pues o sea vaya no más no lo que le diga vaya o sea al ratito pues que esperate o que sea el mareado y pero no que le haga mal a cosas es que dejarlo a él que no ande diciendo cosas en los canales es que no ande diciendo cosas en los canales estarle exigiendo vamos vamos no si es de dejarlo de que analice bien las cosas él que él mire porque y no presionarlo va a ver que él le va a intentar criticar y criticar y criticar y criticar y y es lo mismo va si yo creo que puede hacer eso si es cierto con la gente nunca se queda bien se queda bien haga las cosas no bajan a la gente siempre haga bien o mal siempre es mejor hacerse el sordo uno y no hacer caso todo lo que tiene que hacer es evitar los problemas porque no de la noche no me llenaba ya bailar a la gente no pero ya él yo solo veo yo lo veo el programa este famoso que está ahorita desde la casa de ella que él lo critican y todo y más famoso se hace no tiene varios hay gente que le tira si yo por eso cuando están hablando de mí en otros canales digo mejor de porque más me vienen a ver los videos llegan a mi Canal llegan a mi Canal personally como va pues si hasta más pistos me dan hasta más pistos聽nerabundo cuando están hablando mal de otros canales es que no se retire lo que tiene que hacer es que calmen las nervios, porque las nervios son los que la están atacando y todo lo que hace aquí es que uno corta el show con pelear con alguien pero en vez de que uno tenga algo con algo, no, es un show que hacemos la Silviona dice que está visto con una culona dice que hasta nos puede llevar, ya me cambio por Josevito es la dueña de un comedor por allá, donde vas a comer el desayuno donde vos vas a desayunar, ya se la puede la culona a lo que el diga, porque no hay alguien que decirle, de el va a salir le va a hacer parte, pero para que el no puede ser de otra manera, el ya hace alegre le va a hacer parte del baile, le va a dar la ayuda bastante a uno a desestresarse pero la gente, toda actividad que nosotros hacemos lo miran mal no va a hacer otro que la haga, que solo vive hablando de aquí y ahí si todo le aplaude ya, ya, relaje y la cambio y fuera